Muy bien. Perfecto, pues estamos todos. Ahora sí, sin necesidad de pasarles lista. Y vamos entonces a empezar la clase, si me dan chance de compartir la pantalla. Sí, espera un momento. Sí. Listo, ya debe poder compartir. Muy bien, ¿sí la ven? Doctora. Bien, perfecto. Entonces vamos a empezar con su último tema, revisar conmigo ya cerca de terminar su módulo de neumología. Y vamos a hablar un poco de apnea obstructiva del sueño. El contenido van a ser las generalidades, como en todas las enfermedades, definición, epidemiología, fisiopatología. Hablaremos un poco de cómo es que genera daños a la salud o por qué es importante que ustedes piensen en apnea obstructiva del sueño. Qué escalas y cuestionarios de predicción clínica muy similar al caso de PEP pueden utilizar para esta enfermedad. Cuáles son los estudios que les permiten confirmar el diagnóstico, principalmente dos modalidades, poligrafía respiratoria o polisornografía. Y terminaremos con el tratamiento. Muy bien. Entonces, como definición, la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad que está caracterizada por episodios recurrentes de oclusión parcial o total de la vía aérea superior durante el sueño. Entonces, cuando ustedes tienen una oclusión parcial y esto deja pasar poquito aire, esos eventos se llaman de hipopnea. Cuando la oclusión es total y su vía aérea está totalmente cerrada, eso definiría un episodio de apnea. Es de interés que tengan en mente que es el trastorno respiratorio del dormir más frecuente, de tal suerte que sí tendrían que tener como una buena proporción de sospecha clínica en su práctica cotidiana. Entonces, bueno, la definición para las clasificaciones internacionales de enfermedades en muchas ocasiones nos pide que cumplamos criterios clínicos. En este caso, para apnea obstructiva del sueño, deberemos de cumplir los criterios A y B o bien tener el criterio C. ¿Cuáles son los criterios A y B? Según la tercera clasificación internacional de los trastornos del sueño, es que nuestro paciente acuda a consulta o al interrogatorio dirigido reporte, somnolencia, sueño no reparador, fatiga o insomnio, que comente despertares por sensación de falta de aire, asfixia o conjadeo, que el compañero de cuarto de la persona reporte ronquido la mayor parte de las noches con pausas respiratorias presenciadas o ambas durante el sueño, o bien que el paciente tenga hipertensión, trastornos del ánimo, disfunciones cognitivas, otras enfermedades coronarias, eventos vasculares cerebrales, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular o diabetes mellitus tipo 2. Entonces, acuérdense uno o más de los siguientes. Es decir, con que tengan uno, ya cumplieron el criterio A. Criterio B es que en una polisornografía o en un estudio simplificado de sueño, tengan ustedes 5 o más eventos respiratorios obstructivos, sean apneas o hipopneas, por hora de sueño o de monitoreo en el caso de la poligrafía. A y B definen apnea obstructiva del sueño o bien que en su estudio de polisornografía o poligrafía respiratoria, este paciente tenga 15 eventos respiratorios obstructivos, ya sean apneas, hipopneas o despertares, alertamientos relacionados a esfuerzo respiratorio, por hora de sueño o por hora de monitoreo en el caso de la poligrafía. Entonces, ¿tienen dudas aquí con la definición? Doctora, una pregunta, ¿el sueño no reparador es como no descansar bien? Es sentir que despiertas con la sensación de que no hubieras dormido. Ok, gracias. ¿Algo más? Todo es perfecto, entonces es la presencia de síntomas, cualquiera de los del criterio A, o bien comorbilidades, con un índice de apneas y hipopnea de más de 5, o bien un índice de apneas y hipopnea de más de 15, independientemente de si tienen o no síntomas. La clasificación de la apnea obstructiva del sueño, les comenta que un caso es leve, cuando el paciente tiene entre 5 y 14.9, si se van a creer con adestritos, eventos por hora, recuerden con presencia de síntomas, el SAOS leve, solo existe si el paciente ha acudido con alguna de estas quejas que están en el apartado A, o bien tiene una comorbilidad cardiovascular significativa. Apnea obstructiva del sueño moderada la definirán con entre 15 y 29.9 eventos por hora, y la apnea obstructiva del sueño grave se define con 30 o más eventos por hora de sueño. Entonces, bueno, si hemos estado hablando de las apneas y de las hipopneas, ¿qué son estos eventos? Bueno, la apnea la definimos por una ausencia o reducción de más del 90% en la señal de flujo respiratorio en algún estudio de sueño, que dura al menos 10 segundos. Entonces, la computadora ha decidido trabarse transitoriamente. Muy bien. Entonces, en este caso, este es una ventana representativa de prácticamente 30 segundos de duración de un estudio simplificado durante el sueño. Lo que nosotros registramos en un estudio simplificado durante el sueño es el flujo respiratorio, que es este que les estoy señalando con el mouse. El esfuerzo respiratorio, que es esta señal. Este que es un registro del pulso o de la frecuencia del pulso. Y este que es el registro de la saturación de oxígeno. En este caso, si ustedes ven, venía respirando, venía respirando y de repente, ¡puc! ¿Sí? Tengo una disminución de flujo de más del 90%, prácticamente ustedes dirían que aquí está plano, y este paciente se sigue esforzando para respirar. Entonces, la ausencia de flujo con presencia de esfuerzo define a una apnea obstructiva. Cuando ustedes tienen una ausencia de flujo o una caída de más del 90%, como en este caso, pero no tienen movimientos toracoabdominales, este evento de apnea se definiría como apnea central. Finalmente, un evento de apnea mixta, es aquella ausencia o disminución de más del 90% de la señal del flujo, que inicia como central, es decir, inicia sin esfuerzo, pero después, aunque el diafragma intente meter aire, no lo logra. Por lo tanto, termina como obstructiva. ¿Cuál es el interés de esta clasificación? La apnea obstructiva y mixta, que se asumen como eventos predominantemente obstructivos, se solucionan bastante bien con presión positiva de la vía aérea superior, como veremos en la parte de tratamiento. ¿Qué son las hipopneas? Son reducciones del flujo respiratorio de al menos 30% con respecto a la respiración anterior, que duren al menos 10 segundos, y en este caso, que se acompañen o de una caída en la saturación del 3%, o de un alertamiento si es que estamos haciendo el registro por polisornografía. Entonces, en este caso, vean como igual, venía respirando, venía respirando, y ustedes que consideran esta onda, ¿será aproximadamente menos de dos terceras partes que esta? Sí, correcto, en realidad, cuando de hecho lo están calificando, ustedes pueden ver cuál es el valor exacto del flujo en el pico aquí, y en el pico aquí. Si la caída es de más de 30%, esto se empieza a calificar. Como verán, el paciente tiene esfuerzo continuado durante todo el evento, y pues bueno, una caída muy significativa de su saturación de oxígeno. Muy bien. Entonces, ya aprendieron que es una apnea, que es una hipopnea, y que en un registro de sueño alguien se va a poner a contar cuántos eventos hizo el paciente en total en el estudio, y luego se va a dividir entre el tiempo de sueño, en el caso de polisornografía, y entre el tiempo de registro, en el caso de los estudios simplificados de sueño. Ya que sabemos qué es la apnea obstructiva del sueño, y básicamente qué son las apneas y las hipopneas, continuamos entonces con la epidemiología de la enfermedad. Las primeras aproximaciones de saber qué tanto había de apnea obstructiva del sueño en la población general se hicieron en 1993, en donde se había reportado que el 9% de las mujeres y hasta 24% de los hombres podía tener un índice de apnea y hipopnea mayor a 15 eventos por hora. Cuando ustedes les pedían que tuviera síndrome de apnea obstructiva del sueño, es decir, que el paciente reportara sueño no reparador, sonolencia diurna o algún síntoma nocturno, esta prevalencia se caía a ser de 2% en mujeres y de 4% en hombres. Sin embargo, entre el 93 y su vida actual en el 2021, sabemos que ha incrementado muy significativamente la prevalencia de obesidad en la comunidad general, de tal suerte que para Estados Unidos en el 2013 se calcula que más bien la prevalencia es de 14% para las mujeres y de 55% para los hombres. ¿Qué sabemos de datos en México? Bueno, en México se registraron síntomas de sueño como parte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino en el 2016. Esta reporta que al menos en los mayores de 20 años ustedes tienen una proporción muy significativa de síntomas de sueño. 10% de los adultos les van a reportar que su calidad de sueño es mala o muy mala, 48% de las personas en población general reportan ronquido, 5.5% reportan que alguien los ha visto que dejan de respirar mientras duermen, esta queja de sueño no reparador está presente hasta en el 30% de la población adulta, tener cansancio o fatiga excesiva durante el día está en el 32.4%, el reporte de sonolencia al conducir menos prevalente en 5.2% es mucho más frecuente en los hombres. Y por lo tanto, si ustedes se pusieran a buscar qué tanto de nuestra población adulta clasificaría como de alto riesgo para apnea obstructiva del sueño, pues en realidad en México podría ser tanto como 27.3%. Así que tengan muy en mente, siempre que reciban una consulta de un adulto, sobre todo si luce con sobrepeso u obesidad, preguntarle si ronca y si tiene síntomas de sueño no reparador. Finalmente, en 2019 se hizo una aproximación mundial de intentar calcular qué tanto debería ser la prevalencia de apnea obstructiva del sueño para hombres, para mujeres y a lo largo de todo el mundo. Prácticamente los estudios que de hecho pudieron cooperar con observaciones directas porque metieron personas sanas que estaban en su casa, mostradas en forma aleatoria. Y bueno, pues aquí solo les llamo la atención a que, por supuesto, las poblaciones más representadas son la norteamericana, este es un estudio de Suiza, estudio español, y el único estudio de América Latina que pudo entrar está desarrollado en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, y incluyeron pacientes de entre 20 y 80 años de edad, 45% de hombres, y calificaron las polisonografías originalmente con los criterios de la Academia del 2007. Lo que ellos encontraron es que al menos para Brasil, la prevalencia de un índice de apnea hipocnea de más de 15 eventos por hora era de 24.8% en hombres y de 9.6% en mujeres. Finalmente, este documento nos dice que para México, probablemente la prevalencia en hombres sea de alrededor de 18.8%, en mujeres de 10.7%. Sin embargo, pues yo les diría que aquí muy probablemente está subestimado los casos para los hombres, porque consideraron que nos pareciéramos más a la población norteamericana que a la población brasileña, y pues bueno, en cuanto a componentes étnicos, pudiéramos ser más parecidos a los brasileños que a nuestros vecinos del norte. Muy bien, entonces después de haberlos esperablemente convencido de que la apnea del sueño es el trastorno de sueño más prevalente, que alrededor de un cuarto de nuestra población adulta en México clasificaría como de alto riesgo, vamos a ver un poco de la fisiopatología de por qué ocurre esta enfermedad. Habíamos quedado que estaba definida por cierres parciales, hipopneas, o totales apneas de la vía aérea superior durante el sueño. Se considera que todos los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen algún compromiso anatómico, sea una vía aérea superior estrecha o colapsable, y que este es un prerequisito para que ustedes hagan apnea obstructiva del sueño. Esto está presente prácticamente en el 100% de los casos. Sin embargo, ¿por qué algunas personas, por ejemplo, muy obesas o con vía aérea pequeña, no hacen una enfermedad tan significativa? Pues bueno, nosotros tenemos otros tres sistemas de los que echando mano pudiéramos salvar, es decir, con todo nuestro problema anatómico, no hacer obstrucciones tan significativas. Entonces, ¿qué problemas pueden estar ayudando a que una persona desarrolle molestias de síndrome de apnea obstructiva del sueño? Bueno, si esta persona tiene un umbral del alertamiento bajo, es decir, fácilmente, con poquito que aumente su esfuerzo respiratorio, el paciente se despierta, esto va a promover que esté despertando toda la noche y que estos pacientes hagan más fácilmente molestias de sueño no reparador. Adicionalmente, como no pueden continuar hacia fases profundas del sueño, estos pacientes además pudieran tener, no lograr estabilizar su respiración valla tal y como se estabiliza en fases de sueño de ondas lentes. Pudieran tener un sistema de ganancia de asa elevada y ¿qué es esto? Que ante un problema respiratorio, ejemplificado aquí una hipopnea, es decir, el paciente respiró menos de lo que normalmente estaba respirando, a la hora de compensar, si compensa más allá de lo que necesita, esto puede promover que el paciente haga eventos centrales o mixtos e incremente el problema, o bien un paciente puede tener ineficiencia muscular, es decir, si ustedes tienen una vía aérea pequeña pero sus músculos durante el sueño van ganando tono hasta lograr permeabilizar la vía aérea superior lo suficiente para que entre aire, ganarán. Sabemos que prácticamente una tercera parte de los pacientes tiene alguno de estos componentes que promueve que hagan apnea obstructiva del sueño en presencia de un compromiso de la vía aérea superior. Entonces, bueno, ¿y a qué nos referimos con compromiso anatómico? Acuérdense que la vía aérea superior, al menos en este tramo, es un tubo completamente muscular. Toquen su nariz, su nariz tiene cartílago. Si tocan abajo, a partir de la laringe, aquí hay cartílago. El tramo justamente que está detrás del paladar blando de la lengua y por arribita de la laringe es un tubo que es completamente de músculo. Es decir, no tiene nada de estructura que lo sostenga. Y ustedes tienen dos componentes principales, tejidos blandos y una caja ósea que está deteniendo nuestra vía aérea superior, en este caso, la mandíbula. Si ustedes tienen una mandíbula de tamaño normal y tejidos blandos normales, su vía aérea es normal, como está representado en el primer renglón. Y entonces, se mantiene abierta en todo su trayecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un paciente con obesidad? Su caja ósea presumiblemente es normal, sí, pero los tejidos blandos que estoy intentando meter en ella son mucho más abundantes. ¿Qué va a ocurrir si hay más tejido blando para el mismo componente óseo? Bueno, que mi vía aérea va a estar mucho más estrecha y es más fácil colapsar esto que colapsar esto. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, ustedes están viendo aquí una imagen de un paciente que tiene un cierre atrás justamente del paladar blando. ¿Qué es otro que puede ocurrir? Que yo tenga tejidos blandos normales, pero que mi mandíbula o mi maxila sean muy pequeños. Si no está bien neumatizado y la caja ósea es pequeña, aunque mis tejidos blancos sean normales, también he terminado con una vía aérea pequeña y que es propensa al colapso y a esto nos referimos con compromiso anatómico. La faringe adicionalmente tiene algunas condiciones dinámicas. Si ustedes tienen un tubo que es completamente aguadito en este caso, acuérdense para que ustedes respiren o metan aire desde la atmósfera, el diafragma se contrae, se genera una presión negativa intratorácica y así es como ustedes logran hacer un flujo de la atmósfera hacia su pulmón. Si en el medio están pasando por un tubo que es colapsable, lo que ocurre es básicamente lo siguiente. Se sensa la presión negativa que está metiendo el diafragma a nivel de la nasofaringe, contraemos músculos de la vía aérea superior que permiten incrementar un poco su tamaño y permite un flujo inspiratorio manteniendo el área constante. Cuando sacamos el aire ustedes para sacar el aire la relajación del diafragma quita este gradiente negativo y entonces la presión intratorácica es más grande que la atmósférica y el aire sale. Esta presión positiva transitoria hace que se incremente el área de la nasofaringe. ¿Hasta qué momento cuando ustedes están a punto de terminar una estiración y han perdido ese gradiente de presión positiva? Al final de la expiración y justo antes de la siguiente inspiración la nasofaringe tiene su área más pequeña y esto es cierto prácticamente para todo el tramo faringeo. Tanto la que está retropalatina, retropalatina baja o la que está justo detrás de la lengua que si ustedes ven es la parte más colapsable. ¿A qué se refiere esto? que conforme ustedes van incrementando la presión negativa para mantener una inspiración por ejemplo el área que está por detrás de la lengua se vuelve mínima al final de la inspiración incrementa mucho con la presión positiva durante la expiración y nuevamente empezarán con una vía aérea pequeña o parcialmente colapsada justo antes de su siguiente inspiración de tal suerte que cuando estamos despiertos la actividad de músculos de la vía aérea superior nos permite mucho mantener la vía aérea abierta. Hay por acá otro concepto fisiopatológico muy importante que es la presión crítica de cierre. ¿A qué nos referimos con presión crítica de cierre? Es la presión necesaria para que se cierre la vía aérea superior. Entonces bueno de este componente si ustedes no tienen apnea obstructiva del sueño y necesitan aguantar la presión negativa que hace su biafragma ¿cuál será la presión crítica de cierre de una persona sana? Es decir ¿cuánto necesitan para que se cierre su garganta? Alguien conteste por amor de Dios. los valores serían positivos negativos o cero tendrían que ser positivos para colapsar la vía aérea de alguien sano negativos negativos y de hecho son más negativos de lo que hace fisiológicamente nuestro diafragma. Muy bien logramos que estuvieran despiertos. Entonces bueno de esta parte de saber qué tantos pacientes con apnea del sueño tienen problemas de presión crítica de cierre es decir problemas anatómicos sabemos que cuando los pacientes tienen valores positivos de presión crítica de cierre de entrada estos pacientes corresponden a apnea obstructiva del sueño grave. Si no toleran ni la presión negativa fisiológica del diafragma estos sujetos andan durante el día sin obstrucción de la vía aérea superior solo porque sus músculos son competentes. ¿Qué pasa en los valores entre menos cinco y más dos? Pues bueno aquí entre menos cinco y más dos tienen superpuestos a los pacientes con apnea moderada o apnea leve que en algunos los alcanza a compensar y están con índices de apnea y hipopnea menores a cinco eventos por hora y otros en cambio que alcanzan a ser apnea obstructiva del sueño moderada son estos pacientes con presiones de entre menos cinco y más dos en los que tenemos que buscar digamos los otros componentes fisiopatológicos de la apnea obstructiva del sueño entonces acuérdense sanos menos de menos cinco la presión negativa que aguanta una vía aérea superior sana y que no hace eventos durante el sueño es bastante negativa si estamos entre menos cinco y más dos la persona ya tiene una susceptibilidad anatómica pero puede salvarse o no de hacer apnea del sueño echando mano a los mecanismos que habíamos comentado y para un paciente que ya tiene presiones de más dos centímetros de agua la mayoría de estos pacientes están hacia acá en sábados moderado a grave ¿todos de acuerdo? solo para rectificar mi error entonces a los enfermos es negativo y a los sanos es positivo la presión crítica de cierre en los pacientes con apnea obstructiva del sueño es positiva y en los sujetos sanos IAH menores a cinco es más negativa ¿sí? esta es una gráfica de presión crítica contra IAH acuérdense índice de apnea hipopnea menor a cinco que estaría por aquí define a los sujetos sanos noten cómo los sujetos sanos es decir con IAH de cero o menores a cinco que son los que están en los puntitos grises sus valores de presión crítica de cierre de la mayoría son menores a menos cinco los puntos blancos que representan a los pacientes con apnea moderada o grave noten cómo no tienen ningún punto blanco debajo de menos cinco ¿sí lo ven? Sí entonces la información del gráfico sería justamente que los sujetos sanos completamente sanos la presión crítica de cierre es menor que menos cinco pacientes con apnea grave en general casi todos tienen arriba de más dos la única zona de digamos traslape porque aquí tienes algunos perdidos que con presiones más cercanas a cero no alcanzan a hacer apnea del sueño ¿sí? si ven aquí unos entre menos cinco y más dos puntos grises es decir alcanzaron a estar por debajo de cinco pero con presiones críticas un poco más altas ¿sí me van siguiendo o no? Sí doctora muy bien entonces presiones de cero o positivas paciente con SAOS presión crítica de cierre menor a menos cinco sanos y pues como les comentaba el problema es que entre menos cinco y más dos es donde ustedes tienen su zona gris en donde algunos sujetos tendrán capacidad de corregir el fenómeno y no hacer enfermedad y tendrán a otros sujetos que casi con menos cinco alcanzan a ser apnea obstructiva del sueño grave y esto tiene que ver con los otros componentes fisiopatológicos muy bien vamos a hablar ahora de daños a la salud porque de hecho debería de interesarles buscar apnea obstructiva del sueño en sus pacientes tenemos tres mecanismos de daño de la apnea obstructiva del sueño uno es de hipoxia intermitente el número dos es la fragmentación del sueño y el número tres son las variaciones de la presión intratorácica si ustedes se imaginan a un diafragma trabajando contra una vía aérea superior cerrada el diafragma se intenta contraer fuerte fuerte fuertísimo y en algunos se alcanzan a registrar presiones de menos 20 menos 30 pero con vía aérea superior cerrada por mucho que estén contrayendo acá no van a alcanzar a meter aire ¿qué otros órganos tenemos en la caja torácica muchachos? ¿el corazón? el corazón y si ustedes recuerdan mucho del llenado de las cavidades derechas tiene que ver con la presión negativa que se fomenta durante la inspiración entonces digamos este llenado ventricular derecho rápido puede promover que en los pacientes que ya tengan algún grado de cardiopatía el septum se desplace si el corazón o si el ventrículo derecho está muy lleno que el septum se desplace hacia el lado izquierdo y generen fallas cardíacas izquierdas diastólicas durante el sueño entonces muy bien tres mecanismos de daño hipoxia intermitente fragmentación de sueño y variaciones de la presión intratorácica ¿cuáles fueron los componentes fisiopatológicos el principal principal y que es prerequisito para que alguien tenga apnea del sueño? es anatómico el componente anatómico es decir una vía aérea colapsada ¿qué otras cosas pueden cooperar que un paciente de hecho haga apnea del sueño? que no pueda reclutar músculos de vía aérea superior que tenga un umbral de alertamiento bajo y entonces se fragmenta mucho su sueño o bien que tenga un sistema de control ventilatorio o una ganancia de ASA muy elevada que promueva que haga eventos obstructivos y centrales entonces bueno ¿qué problemas tienen los pacientes con apnea obstructiva del sueño? sabemos que principalmente dado por esta parte de hipoxia intermitente y de fragmentación del sueño los pacientes tienen un incremento en la actividad del sistema nervioso simpático que puede darles problemas cardiovasculares por el mecanismo de hipoxia intermitente tienen también incremento de la inflamación y disfunción endotelial además a nivel metabólico sabemos que disminuye la sensibilidad a la insulina aumenta la resistencia a la leptina es decir la propia apnea del sueño promueve que un sujeto se mantenga obeso posteriormente incrementa la lipólisis y pues bueno tenemos problemas para deshacernos de las lipoproteínas sobre todo de baja y muy baja densidad estos componentes tanto cardiovasculares como metabólicos promueven que los pacientes hagan daño a la salud cardiovasculares como hipertensión hipertensión pulmonar arritmias remodelación cardíaca o entradas a falla cardíaca diabetes dipidemia enfermedad arterial coronaria EBC y finalmente mortalidad cardiovascular adicionalmente por la fragmentación de sueño un paciente con apnea puede tener somnolencia diurna disminución de su calidad de vida relacionada a la salud disminución en su desempeño laboral ausentismo laboral trastornos de la memoria o de la cognición síntomas depresivos y finalmente sabemos que incrementa los riesgos de algunas formas de tumoraciones sólidos nuevamente tener fenómenos de hipoxia intermitente fomenta que se hagan nuevos vasos en las tumoraciones y esto incremente el problema entonces bueno por si no los he convencido de que de hecho hay daños a la salud en relación a apnea obstructiva del sueño tenemos buenos estudios de corte que demuestran que hay problemas cuando dejamos a la apnea sin tratamiento en este caso un seguimiento de 1247 veteranos de Estados Unidos en su mayoría hombres de 58 más menos 11 años al iniciar el seguimiento tuvieron una prevalencia de 29% de enfermedad vascular cerebral al inicio o al momento del ingreso a la corte y en un seguimiento de 4.9 años se fueron buscando casos incidentes para ataques sistémicos transitorios EBC infarto agudo al mefardio o muerte por cualquier causa lo que pudieron ver es que utilizando esta es una curva de Kaplan y Meyer de sobrevida en la cual estamos viendo como grupo de referencia a los pacientes que tenían un IH de menos de 5 línea negra que es lo que ustedes pueden ver que los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño con queja de movimiento periódico de extremidades que son los de la línea lila tienen una mortalidad significativamente mayor que los pacientes que tienen apnea obstructiva grave tienen también una sobrevida significativamente menor y por último que aquellos pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño caracterizada por muchas hipogneas con mucha hipoxia tienen también 74% más riesgo de presentar algún evento cardiovascular mayor o mortalidad temprana de tal suerte que la apnea obstructiva del sueño es muy trascendente en cuanto a que vivamos libres de enfermedades cardiovasculares graves en este otro caso comparados los pacientes sin apnea obstructiva del sueño y aquellos con apnea moderada grave es decir índices de apnea hipognea mayor a 15 eventos por hora pues sabemos que su mortalidad a 10 años es prácticamente el doble que el de sus contrapartes que no tienen apnea obstructiva del sueño así que si ya los convencí de que hay una prevalencia alta y daños a la salud que es lo que ustedes tendrían que hacer en su consulta la evaluación de hecho de cualquier paciente adulto tendría que incluir una breve historia de sueño la breve historia de sueño incluye a qué hora se duerme cuánto tiempo tarda en quedarse dormido a qué hora se levanta cuánto tiempo estima dormir por noche cómo considera su calidad de sueño y después preguntar dirigidamente ¿usted ronca? el ronquido tiene una muy buena sensibilidad 80-90% pero la especificidad es muy baja es decir hay otras causas de que alguien ronque no necesariamente apnea obstructiva del sueño preguntar por apneas presenciadas es decir ¿alguien no ha visto que deje de respirar mientras duerme? tiene una sensibilidad mucho más baja de 52% pero ya cuando alguien les comente ah sí mi esposa luego hasta me ha llegado a despertar eso es altamente específico es decir lo más probable es que ese paciente efectivamente tenga la enfermedad se reportan también en el caso de que el paciente reporta que no está respirando o bueno que es lo que él cree o sea si se están dando cuenta porque porque como dijo anteriormente se sienten cansados o que no han repuesto el sueño o por qué lo dicen o sea ¿me vas a qué? algunos pacientes llegan a reportar el despertar por ahogo o con sensación de que me faltaba el aire o desperté sobresaltado de que sentí que ya no estaba respirando eso es generalmente raro de hecho la mayoría de estos pacientes a menos que tengan un umbral de alertamiento bajo se andan medio despertando toda la noche prácticamente sin notarlo pero bueno los despertares por ahogo reportados por el paciente son todavía menos sensibles porque dormir también es una prioridad fisiológica pero si ya les comentaron es que yo me llego a despertar ahogándome los diagnósticos diferenciales ahí son prácticamente o este hombre tiene apnea del sueño o qué otra cosa les puede pasar que los despierte por falta de aire y que deben estar viendo en su módulo de cardio disnea paroxística nocturna relacionada con insuficiencia cardíaca la disnea paroxística nocturna sí por ahí obtuvimos dos respuestas correctas qué caracteriza semiológicamente la disnea paroxística nocturna pues que los pacientes escriben como despertarse muy bruscamente por la falta de sentación de aire y duermen con varias almohadas de tal forma que duermen como sentados la presencia de ortopnea y que los pacientes que se despiertan con disnea paroxística nocturna les comentan que cuando se despiertan y se sientan se echan sus piernitas debajo de la cama la sensación empieza a mejorar en general esto no les ocurre a los pacientes de hernia obstructiva del sueño es decir no hay un reporte previo ni de ortopnea ni de este cambio significativo en el síntoma con el cambio de posición pero sería básicamente como su diagnóstico diferencial principal el otro es un reporte de sobnolencia excesiva diurna pero acuérdense esto tampoco es tan específico dado que le ocurre al 30% de los adultos en México y como datos digamos a la exploración física ustedes tendrían que buscar si el paciente está obeso porque creamos que entonces hay más tejidos blandos en la vía aérea superior si el paciente tiene hipertensión porque si bien habíamos concluido que la hipertensión es probablemente una consecuencia de la apnea si yo ya tengo la consecuencia hay que buscar al factor de riesgo de la exploración de malampati que acuérdense que es pedirle al paciente que saque la lengua sin meter el abate lenguas cuánto alcanzan a ver de las estructuras de la faringe posterior sabemos que la razón de momios es decir el riesgo de que alguien tenga apnea del sueño incrementa 2.5 veces por cada grado que incrementa los pacientes con clase 1 tienen un IAH de alrededor de 5.3 eventos por hora y esto se va duplicando prácticamente para cada grado de malampati pueden interrogar también sobre la presencia de nicturia de cefalea matutina y de enfermedad por reflujo gastroesofágico sin embargo aunque ustedes hagan su historia clínica muy completa prácticamente la sensibilidad pudiera ser relativamente baja de 52 o 60% y una especificidad más aceptable de 65 o 70% entonces bueno y doctora cómo voy a saber si alguien tiene somnolencia excesiva diorna bueno una forma de que lo hagan un poco más puntual y medido y les dé una dimensión de qué tan somnoliento está el sujeto es que aplican una escala de agua esta está al español en esta referencia del doctor Carrillo que está abierta en la revista de neumología y cirugía de toras y si ven son 8 preguntas y el puntaje va de 0 a 3 y lo que ustedes le preguntan al paciente es con qué frecuencia está somnoliento o se queda dormido en caso o en cada una de las siguientes situaciones y aplica la siguiente escala 0 sería nunca 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 se ha quedado dormido ni le ha dado sueño 1 es baja frecuencia a veces me da sueño 2 es moderada frecuencia es decir alrededor de la mitad de las veces que hago la actividad me pudiera ocurrir que de sueño y 3 es una alta frecuencia es decir casi siempre que hago esto me da mucho sueño o me quedo dormido y si ven algunas son actividades monótonas sentado leyendo viendo televisión sentado en un lugar público viajando como pasajero en un auto descansando en la tarde cuando las circunstancias lo permiten sentado conversando con alguien sentado en un ambiente tranquilo después de comer sin ingerir bebidas alcohólicas o bien en un auto mientras se encuentra detenido por algunos minutos en el tráfico especialmente manejando si ustedes muy bien son 8 preguntas y si las respuestas pueden ir desde 0 hasta 3 ¿cuál es la puntuación mínima que alguien puede sacar en la escala de Epo? 24 24 ¿cuánto? 0 dijeron que 20 0 0 ¿todos de acuerdo con que la mínima es 0? sí sí ¿cuál es la máxima? 3 24 24 24 24 en 8 por 3 24 perfecto entonces sabemos que alguien ya lo pueden comentar como somnoliento con puntajes mayores a 10 y como con somnolencia excesiva diurna cuando este puntaje les dio más de 12 ¿ok? muy bien vámonos con los cuestionarios o las escalas de predicción la primera herramienta es el cuestionario de Berlín el cuestionario de Berlín consta de 3 categorías de las cuales la categoría 1 está enfocada hacia los síntomas nocturnos principalmente el ronquido y las apneas presenciales se considera esta categoría positiva cuando el paciente se ha ganado dos puntos y las preguntas son estas ¿usted ronca? si la respuesta es que sí ya se ganó un punto la siguiente pregunta es ¿qué tan fuerte ronca? las respuestas más fuerte que una conversación o muy fuerte estridente o estruendoso les ganan otro punto siguiente pregunta ¿qué tan frecuente ronca? si el paciente les contesta casi a diario o 3 a 4 veces por semana ya se ganó otro punto más pregunta ¿sus ronquidos molestan a otras personas especialmente aquí para los que duermen acompañados? si la respuesta es que sí se ganó otro punto y para la siguiente pregunta ¿alguien ha notado que hace pausas en la respiración mientras duerme y con qué frecuencia? las respuestas sí casi a diario o 3 o 4 veces por semana les darían automáticamente 2 puntos muy bien la categoría 2 se dedica a los síntomas diurnos de la apnea obstructiva del sueño se consideran 3 preguntas básicamente y cada una otorga un punto ¿cuáles son estas preguntas? ¿qué tan frecuente siente que aunque duerme no descansa? las respuestas casi todos los días o 3 o 4 días a la semana asignan un punto ¿qué tan frecuentemente durante el día se siente cansado o fatigado o con poca energía? otra vez respuestas de 3 o 4 días a la semana o casi todos los días les dan el punto como positivo y la siguiente es si ha cabeceado o se ha dormido conduciendo la respuesta que sí independientemente de con qué frecuencia les asigna el punto y otra vez se considera positiva con dos puntos como tercera categoría la presencia de antecedentes de hipertensión arterial sistémica o obesidad la presencia de cualquiera de estas enfermedades obesidad o hipertensión les asigna el punto para que ustedes le den la tercera categoría los pacientes se clasifican con esta herramienta en pacientes de bajo riesgo cuando tienen una categoría o menos y como de alto riesgo cuando tienen dos o más categorías muy bien ¿qué sabemos del cuestionario de Berlín? al menos que para México comparando o nuevamente intentando incluir sujetos sanos de la población general sabemos que para detectar un IAH de más de 15 eventos por hora su sensibilidad fue buena de 77% con una especificidad ya no tan buena es prácticamente un volado de 52.9% y que tiene un valor predictivo negativo razonable para apnea moderada y muy bueno para apnea grave es decir si un paciente le sale con bajo riesgo por Berlín y su motivo de consulta principal no era la molestia de sueño pudieran a esa persona obviarle el estudio de sueño que es lo que han visto en el mundo prácticamente datos muy similares sensibilidades arriba de 70% pero especificidades que oscilan entre el 40 y el 42% y pues que bueno para la apnea grave la sensibilidad es mayor pero su especificidad es todavía menor cuando se han realizado en el metanálisis a nivel mundial otro cuestionario es el stoppank stoppank ha ganado popularidad porque aquí con que tengan la respuesta sí a cualquiera de estas preguntas asigna un punto de tal manera que su puntaje mínimo son 8 caracteres su puntaje mínimo es 0 si todas las respuestas fueran no y su puntaje máximo es de 8 si todas las respuestas son sí en este caso les pregunta nuevamente por ronquido y aquí en la misma pregunta les comenta sobre la intensidad del ronquido usted ronca fuerte es decir más fuerte que una conversación o que se escucha a través de puertas cerradas si la respuesta es que sí gano el punto respecto a somnolencia usted se siente cansado fatigado o somnoliento la mayor parte o durante el día la respuesta que sí les asignaría un punto alguna persona lo ha observado dejar de respirar mientras está dormido usted tiene hipertensión o toma medicamentos para tomar la presión en este caso stop band asigna que un paciente tiene más riesgo de apnea del sueño cuando sueñe y se dé masa corporal es de más de 35 la edad es de más de 50 años su circunferencia de cuello es mayor a 40 centímetros y si son hombres con que ustedes tengan al menos tres de estas condiciones para stop band ya están en alto riesgo ¿cuál es el problema con stop band? las sensibilidades si ven son muy buenas estamos arriba de 85 en todas pero la especificidad es muy baja de alrededor del 30% es decir tengo muchos falsos positivos vámonos con otra escala de riesgo que está propuesta que es el sleep apnea clinical score en este caso lo que ustedes van a hacer es medir la circunferencia de su paciente de cuello en centímetros y después le van a sumar tres puntos si les comenta que ronca más de tres veces por semana le van a sumar otros tres puntos si el paciente les comentó que alguien le ha dicho que deja de respirar mientras duerme y van a sumar cuatro puntos si el paciente tiene diagnóstico de hipertensión y los clasificarán en tres rubros de baja probabilidad cuando están por debajo de cuarenta y dos perdón de cuarenta y tres con puntajes entre cuarenta y tres y cuarenta y ocho asignarán una probabilidad intermedia para SAOS y con más de cuarenta y ocho considerarían que este paciente tiene una alta probabilidad el problema de esta escala es que otra vez está poco validada a lo largo y ancho del mundo de tal manera que su sensibilidad al menos para dos publicaciones podía oscilar desde treinta y cuatro hasta noventa y tres por ciento y especificidades también muy dispares de entre treinta y siete y noventa y cuatro por ciento se estima que podemos tener falsos positivos hasta el cuarenta y tres por ciento de los casos de tal suerte que tal vez no sería la que yo más les recomendaría la escala NOSAS que fue publicada en el dos mil dieciséis se hizo a partir del estudio de población abierta de Suiza y se validó con el estudio que habíamos comentado para Brasil ¿qué les da puntos? una circunferencia de cuello de más de cuarenta centímetros les da cuatro puntos la presencia de sobrepeso les da tres puntos de riesgo índice de masa corporal de más de treinta les da cinco puntos ronquido dos puntos edad mayor de cincuenta y cinco cuatro puntos y ser hombre les da dos puntos de estos puntajes si alguien tiene más de ocho puntos ese paciente está con alto riesgo de apnea obstructiva del sueño y pues en el caso de esta evaluación solo tenemos el área bajo la curva de la publicación original que si ven está bastante bien en punto ochenta y uno problema con NOSAS pues que tendría que tener pegadito por ahí porque el valor hacia los puntajes pareciera casi aleatorio muy bien ya que ustedes hicieron su historia clínica y sus escalas de predicción recuerden que ninguna les puede diagnosticar en forma aislada ajá perdón pero las escalas ellas se hacen todas o solamente es necesario con que hagamos cierta cantidad de yo les recomendaría que ustedes adopten para su práctica clínica una en cuanto a características diagnósticas yo les recomendaría que utilizaran esta de NOSAS es relativamente sencilla y las mediciones están muy diseñadas para intentar predecir colapso de la vía aérea superior por el contrario ustedes también podrían utilizar cuestionario de Berlín serían como mis dos sugerencias Berlín o NOSAS para su práctica muy bien finalmente el diagnóstico requiere algún estudio que mida la respiración durante el sueño para que ustedes sepan si ese paciente efectivamente hace apneas o hipopneas entonces vámonos con los estudios de sueño qué formas de registro tienen tenemos cuatro tipos de monitores en medicina del sueño uno que es el monitor tipo uno que es la pulisonografía estándar en un laboratorio que incluye que a los pacientes se les hace registro de actividad electroencefalográfica electromiográfica electroculográfica electrocardiográfica sensor de flujo de esfuerzo y de algunas otras variables fisiológicas qué ventajas tiene que como está un técnico viéndola toda la noche si perdieron una señal puede ir y corregir el monitor tipo dos que es hacer una polisonografía en domicilio otra vez el paciente tiene cables de electroencefalograma y electroculograma que permite definir si está dormido o despierto si está en sueño o en humor como lo vieron en sus clases de psicología médica si es que esa materia sigue existiendo monitor tipo tres que son las pruebas de apnea del sueño que tienen solo sensores cardiorrespiratorios que sería como este equipo esfuerzo flujo y saturación de oxígeno o bien el monitor tipo cuatro que es registrar únicamente uno a dos canales ya sea oximetría o flujo en forma aislada y que finalmente sabemos que no está recomendado porque nuevamente nos enfrentaríamos a tener una baja sensibilidad para detectar eventos entonces bueno la poligrafía respiratoria que es digamos la forma más simplificada de hacer el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño debería de tener señales como les enseñé al principio en las imágenes de las apneas la cándula de presión nasal para que nos diga cómo está el flujo respiratorio un oxímetro que nos diga si el paciente está teniendo caídas de la saturación y un sensor de esfuerzo abdominal torácico o abdominal y torácico idealmente que nos diga cómo se está esforzando para respirar alternativamente la tecnología ha sacado este tipo de equipos que tienen un actígrafo para decirme si el sujeto está dormido o despierto un oxímetro igual para decirme si la saturación sube o baja y en el mismo cabezal una tonometría arterial para decirme en base al tono simpático si el sujeto está dormido o despierto y si ha tenido eventos de obstrucción de la vía aérea superior para cualquiera de estos estudios necesitan al menos cuatro horas de registro para que sea válido para hacer un diagnóstico en este caso uno de los polígrafos que es relativamente fácil de conseguir en México que es el apnea link y que son los eventos que les había mostrado les da flujo les da esfuerzo pulso y la presencia o no de cambios en la saturación de oxígeno con tecnología de oximetría prácticamente que está dentro de los estándares de la academia entonces bueno ¿a qué pacientes les podrían mandar una poligrafía respiratoria a aquellos adultos que tienen alto riesgo ya sea por berlín por nosas o por stop bank para saos moderado a grave y que el paciente no tenga sospecha de otro trastorno del sueño o bien enfermedades cardiovasculares neuromusculares o historia de EBC o de uso de opiasos que pudiera confundirnos un poco de si el paciente estuvo dormido o despierto idealmente no deberían de tener probabilidad clínica de otro trastorno del sueño como que ustedes están buscando de narcolepsia trastornos de movimiento o bien que sea un paciente que les dice o cuya queja es principalmente insomnio porque ahí sí necesitarían saber si durante el registro el paciente estuvo o no dormido entonces bueno para la academia a quienes considera con riesgo de salud moderado o grave pacientes con somnolencia excesiva y que les reporten dos o más de los siguientes síntomas ronquido habitual apneas presenciadas o diagnóstico de hipertensión o bien que utilizan alguna de las escalas que habíamos visto en el rubro anterior las presenciadas tanto que sea de una persona como del paciente ¿verdad? ajá ok a ver si después se lo preguntan a pacientes que les están haciendo la historia clínica es más frecuente que la esposa o que quien duerme con ellos les diga si respiras super feo y que aquel propio paciente les diga que tiene problemas o que ha tenido despertares por falta de ayuda entonces bueno comparados con la polisonografía de tipo 1 totalmente supervisada sabemos que nuestros monitores de tipo 3 tienen una sensibilidad bastante buena de entre 62 y 94% y una especificidad bastante alta de hasta 97% y en el caso del otro equipo que les comenté que está basado en tonometría arterial pues bueno la sensibilidad es incluso superior 92 a 96% y con una especificidad de entre 77 y 100% así que a un paciente con alto riesgo le pueden enviar un estudio simplificado durante el sueño sabemos que disminuye los costos y que iniciarles tratamiento sea con polisonografía o sean diagnosticados con poligrafía respiratoria no impacta en desenlaces como la somnolencia como la calidad de vida prácticamente los pacientes no tienen diferencias de si se diagnosticaron con polisono o si se diagnosticaron con un equipo simplificado la adherencia a CEPAD tampoco tiene diferencias incluso tienden a utilizarlo discretamente más tiempo alrededor de 25 minutos los pacientes que fueron diagnosticados en forma simplificada en su casa así pues ¿qué problemas o desventajas podrían tener? fallas técnicas porque el registro se hace en el domicilio del paciente que los monitores no distinguen si el paciente está dormido o despierto de tal suerte que el denominador es más grande es el tiempo de registro no es el tiempo de sueño no puede decidirse dividir el estudio que ahorita veremos que es un estudio dividido se considera que pueden infraestimar el índice de arna y hipopnea otra vez si el denominador es más grande es decir es el tiempo del registro y no el tiempo de sueño bueno esto les va a dar un índice más pequeño si no estamos detectando tampoco las hipopneas por alertamientos el índice va a ser más pequeño y con mala posición de los sensores pudiéramos tener problemas para detectar los eventos sabemos que logran un registro útil 8 de cada 10 pacientes y que si a estos les intentan repetir el estudio o sea estos 18% que no lo habían logrado tendrán un 60% extra de éxito es decir alrededor de 10 estudios los lograrán rescatar los otros tendrán que pasar a polisognografía entonces bueno los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca significativa o que tienen diagnóstico de EPOC se prefiere que los manden directamente a polisognografía porque estas dos enfermedades pudieran confundir o ser difícil hacer difícil el estudio de calificar aún para personal entrenado en sueño aquí hay también que mandar polisognografía directamente a los pacientes que tienen una enfermedad cardiopulmonar significativa aquellos que tienen enfermedades neuromusculares o debilidad muscular probable o demostrada aquellos en los que sospechan que el problema es hipoventilación durante el sueño pacientes con uso de opiáceos porque pueden hacer eventos centrales o bien antecedentes de historia de EBC o de insomnio porque en estos casos nos interesa saber si el paciente está de hecho dormido es decir necesitamos actividad electroencefalográfica entonces bueno a quienes les mandamos un estudio con un equipo de presión positiva colocado aquellos pacientes que ya sabemos que tienen apnea obstructiva del sueño porque tengan un índice de más de 15 o más de 5 con somnolencia diurna e idealmente si ustedes ya van a pedir una polisomnografía ventilatoria se llama esto pues idealmente si necesitan los canales para evaluar sueño porque algo que nos interesaría sería que nuestro tratamiento esté dejando dormir al paciente ¿en qué consiste un estudio dividido? un estudio dividido es una alternativa cuando los pacientes se detectaron en las primeras dos horas de registro con un índice de apnea hipognea de más de 40 o que tuvieron entre 20 y 40 pero su médico tratante había solicitado que lo dividieran con 20 y que el tiempo que le quede al técnico sean al menos de 3 horas para estar titulando cuánto de presión se requiere entonces bueno sabemos que estas primeras dos horas de sueño son suficientes para representar cómo se comporta la enfermedad en la noche completa y su precisión diagnóstica es de alrededor de 90.9% los pacientes que fueron titulados con una noche dividida otra vez se quedan con un índice de apnea hipognea muy parecido a aquellos en los que se hace una noche de diagnóstico y después una noche terapéutica y pues bueno que finalmente el uso a largo plazo que le dan estos sujetos al CEPAP es también muy parecido en ambas poblaciones si ustedes optaran por otras formas de terapia que vamos a ver al final de la presentación como dispositivos de avance mandibular esa paciente les cuenta que a ella le habían hecho una cirugía de día aérea superior para tratar arnea obstructiva del sueño idealmente esos pacientes tendrían que tener una polisornografía de seguimiento cuando mandar un nuevo estudio de sueño también si el paciente ha perdido más de 10% de su peso es probable que requiera menos presión de su CEPAP o bien si ha incrementado más de 10% de su peso corporal pues bueno tendremos también que hacer una retitulación de la presión positiva ¿a quiénes más? si a su paciente comenta que sigue con síntomas de sueño no reparador o de rompido con el tratamiento puesto tal vez también necesitaremos una polisornografía para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo entonces bueno polisornografía acuérdense es el estándar de oro en el diagnóstico de los trastornos respiratorios y no respiratorios durante el sueño problemas es un estudio mucho más costoso es menos disponible se tiene que hacer en clínicas de sueño la presencia de los sensores puede reducir la eficiencia de sueño y darles algo que llamamos efecto de primera noche y pues algunos pacientes pudieron requerir de un segundo estudio sabemos que el índice de arnea hipopnea no varía significativamente en si hacemos una sola noche o dos noches de registro así pues como resumen de diagnóstico de arnea obstructiva del sueño ustedes tendrían que pensar ¿tengo sospecha de arnea del sueño? si su respuesta es que sí busquen ¿su paciente tiene somnolencia excesiva diurna? es decir una escala de EWORD más de 10 o 12 y además presenta rompido apnea su hipertensión lo siguiente que se van a preguntar es ¿tengo alguna contraindicación para hacerle una poligrafía? si la respuesta es que no a ese paciente lo pueden mandar a una poligrafía ambulatoria si su respuesta es que sí este paciente trae una enfermedad neuromuscular usa opiáceos me está comentando que tiene mucho insomnio bueno se tendrá que ir a polisornografía que pueden solicitar basal o dividida yo les recomendaría si habían empezado aquí con alta probabilidad pidan la dividida y nuevamente si su estudio es adecuado y confirma el diagnóstico deberán de iniciar tratamiento para SAUS su estudio no fue diagnóstico haya sido la poligrafía o una polisornografía tendremos que reinterrogar si hay otro trastorno de sueño y si habíamos iniciado con poligrafía mandarlo a polisornografía ¿dudas del diagnóstico? ah sí en la polisornografía es donde se le pide al paciente que se desvele una noche antes y que llegue a la clínica a dormirse o cuál es donde se le bueno hay como unos datos que le piden al paciente para que vaya a realizar el estudio o ese es otro estudio el que tú estás comentando es un electroencefalograma cuando estamos intentando evocar crisis convulsivas si lo citas con privación de sueño y el neurólogo hace algunas estimulaciones porque está buscando actividad epileptógena en las clínicas de sueño citas al paciente en su horario habitual de sueño idealmente llegan en general a casi todas las clínicas a las 8 o 9 de la noche más tardar se les conectan los cables y más o menos a las 10 de la noche los mandamos a dormir como no hay televisión no hay radio y no se les deja utilizar su celular casi todo el mundo queda dormido rapidón necesitan tener insomnio muy significativo para no lograrse dormir en la clínica de sueño los citas en horario de sueño habitual gracias ¿alguna otra duda respecto a diagnóstico? muy bien entonces vámonos con la parte de tratamiento rapidín el tratamiento estándar de la apnea del sueño tendría que estar enfocado al fenotipo que ustedes estén pensando es decir cuál de estos problemas es el que está generando el trastorno en mi paciente si por alguna razón es un niño el que está yendo a consulta porque ronca o tiene sueño no reparador la mayoría de los casos aquí son hipertrofia adenomigdalina y entonces lo que ustedes tendrán que hacer con su niño que ronca es referirlo al doctor lino-laringólogo para que cheque si es que este niño hay que operarlo si el niño está obeso hay que intentar regresarlo a peso ideal y si tiene otras malformaciones craneofaciales habíamos quedado sus continentes son pequeños es decir la maxila no se está neumatizando o la mandíbula es muy pequeña lo tendrán que mandar al cirujano maxilofacial y en el caso de las enfermedades neuromusculares refiéranlos a neumología en el caso de los adultos el componente anatómico el mejor tratamiento o el estándar de oro en el tratamiento es básicamente la presión positiva continua en la vía aérea que por sus siglas en inglés es CEPAP el equipo de presión positiva consiste en un compresor o un ventilador que manda entre 20 y 60 litros por minuto lo que sea necesario para que la presión se mantenga desde 4 hasta 20 centímetros de agua lo que ustedes le programen una interfase que es básicamente una mascarilla nasal almohadillas nasales porro nasales y una manguera de conexión flexible entre el compresor y la interfase se describen cuatro tipos de equipos de presión positiva el CEPAP presión positiva continua que es suficiente para tratar apnea del sueño presión positiva binivelada que da una presión inspiratoria y una expiratoria una inspiratoria y una expiratoria presión positiva automática que es una forma de CEPAP que va incrementando la presión cuando detecta que hay obstrucción de la vía aérea superior o bien servoventilación adaptativa que esto es para cuando queremos dar rescates de apnea central entonces bueno de los pacientes que iniciaron su protocolo de estudio con poligrafía respiratoria sabemos que mandarles un equipo automático para decidir cuánto van a requerir de presión positiva para mantener su vía aérea abierta sabemos que a largo plazo su índice de apnea hipopnea su escala de somnolencia de Epworth y el apego al menos a las 12 semanas desde el diagnóstico es equivalente que a que si lo hubieran hecho esperar para una polisonografía completa o con un estudio dividido entonces en este flujograma de tratamiento ustedes están empezando con un diagnóstico confirmado de apnea obstructiva del sueño su respuesta es que sí el paciente tiene apnea obstructiva del sueño su siguiente pregunta es este paciente tiene somnolencia excesiva diurna tiene una calidad de vida reducida o tiene la presencia de hipertensión si la respuesta es que no a este paciente podrían dejarle medidas generales como señor pierda peso terapia posicional y bye a menos que tenga otro motivo para tratar la apnea ¿cuál sería otro motivo para tratar la apnea? ah pues este paciente ya tuvo un IBC o ya tuvo un infarto o hay una enfermedad cardiovascular previa para la cual yo quiero reducir riesgos bueno pues entonces se hiciera el tratamiento ustedes tendrían que discutir las opciones de tratamiento con el paciente haciendo hincapié en que el CEPAP es lo más efectivo para quitar la apnea obstructiva del sueño si de todas formas el paciente les comenta que no él no se quiere dormir por una mascarilla para toda su vida tendrán que optar por algún tratamiento de segunda línea que vamos a ver en las últimas diapositivas si el paciente y el clínico están de acuerdo en que lo que él necesita es un CEPAP buscamos de todas formas comorbilidad significativa si el paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular o algún otro trastorno de sueño tendríamos que hacer la titulación en el laboratorio y que un técnico esté viendo cómo duerme y con cuánto de presión se queda si el paciente no tenía una comorbilidad significativa y serían todos los que confirmamos por poligrafía estarán de acuerdo ese paciente se puede ir a una titulación ambulatoria con un equipo de presión positiva automático ¿Entonces la del laboratorio tendría que ser un segundo estudio del que ya le habíamos hecho? Exactamente a menos que lo hayan pedido dividido en forma inicial y por eso les comentaba si ustedes tienen un paciente de alto riesgo pero decidieron mandarlo a polisornografía por alguna comorbilidad manden la indicación como dividir el estudio con más de 40 si les parece que hubiera posibilidad de algún otro trastorno de sueño como insomnio y pidan que la dividan con 20 si lo que ese paciente tiene es que ya tuvo un infarto o un EBC ¿Sí? ¿Qué dispositivo de presión positiva le van a mandar al paciente? ¿Un CEPAP o una PAP? Cualquiera de los dos es aceptable para él CEPAP presión positiva continua de la vía aérea equipo fijo o bien presión positiva continua de la vía aérea automática que serían las siglas para APAP cuando citan al paciente a seguimiento que ya está con tratamiento con CEPAP recuerden educarlo sobre su uso este es el tratamiento más efectivo para la apnea del sueño si detectan que el paciente no lo está usando consideren enviarlo a su siguiente nivel de atención para intervenciones conductuales y de manejo de terapia cognitivo conductual para pacientes con CEPAP y si ya lo está usando razonablemente bien consideren el seguimiento por telemetría para mejorar la adherencia muchas de estas plataformas de CEPAP ya tienen como informarle al paciente cuántas horas lo usó que también se está controlando la apnea y cómo está el sello de su mascarilla como consideraciones adicionales prefieran recomendar las mascarillas nasales sobre las oro nasales y los equipos que tienen humidificación y control de temperatura para disminuir los efectos adversos como la resequedad oro farincha la segunda línea del tratamiento en apnea obstructiva del sueño es el uso de dispositivos de avance mandibular la eficacia puede ser variable mandar a los pacientes a un IH de menos de 5 con este tipo de dispositivos que lo que hacen es justamente como su nombre lo dice avanzar la mandíbula para que la lengua no caiga tan fácil sobre la vía aérea bueno la resolución del SAO se da entre el 21 a 71% y pues básicamente la ventaja del dispositivo de avance mandibular es que generalmente los pacientes lo utilizan alrededor de 1.5 horas más ¿qué pacientes serían los mejores candidatos para dispositivo de avance mandibular? los pacientes con SAO moderado que no tengan obesidad significativa la cirugía de vía aérea superior es decir mandarlos al otorrino o con el cirujano maxilofacial al menos en los adultos tiene una eficacia también muy variable entre 5 y 78% ¿a quiénes tendrían que enviar? SAO moderado que ya les dijo que no va a utilizar ni el CEPAD ni el dispositivo de avance mandibular y que idealmente tenga alguna normalidad crenafacial como micrognatia retrognatia hipoplasia mandibular en el caso de las cirugías para mandíbula o bien que lo que ustedes estén viendo sean anginas muy prominentes con un paladar muy prominente para mandarlo con el otorrino finalmente de tratamientos médicos hay algunas formas de terapia neuromuscular que principalmente incluye trabajar con algunos instrumentos musicales de viento o terapias miofuncionales o de electroestimulación neuromuscular o bien utilizar medicamentos como la teofilina que en teoría incrementen el tono de la vía aérea superior en el caso en el que lo que hayamos visto es que el paciente tiene una respuesta ventilatoria muy exagerada a estos pacientes podríamos dejarle oxígeno o medicamentos prácticamente como acetazolamida o bien habíamos quedado para el problema de sobrecarga anatómica la terapia más potente es el CEPAP pero que otra cosa podríamos hacer decirle al paciente que pierda peso que intente evitar dormir en decúbito supino que es cuando le enviamos todo el peso de la lengua media aérea superior pudiéramos utilizar resistores nasales para que se haga una presión positiva significativa durante la expiración terapia de presión oral que traigo en la siguiente diapositiva o bien pues prácticamente tener esta parte de medidas de evitar que hagan redistribuciones de líquido como dormir con medidas de compresión en cuanto a la reducción de peso y la cirugía bariátrica me permito informarles que los pacientes que empiezan con SAOS grave se quedan con SAOS leve a moderado y prácticamente la eficacia de la cirugía es una reducción del 50% o más del índice de apnea y apnea así que si ustedes tienen un adulto con un índice de masa corporal de más de 35 y apnea moderada o grave refieran a un servicio de cirugía bariátrica ese paciente se puede favorecer mucho de la pérdida de peso y si ustedes tienen a un obeso con un índice de masa corporal de más de 40 también de entrada es a servicio de cirugía bariátrica habíamos quedado electroestimulación del hipogloso sabemos que esta terapia que prácticamente es colocar un generador parecido al de un marcapasos en el cual tenemos un sensor para detectar la respiración y otro para dar la estimulación al hipogloso básicamente a quienes se les ha colocado este tipo de dispositivos hombres con sobrepeso u obesidad leve y con enfermedad moderada grave comentaron no tolerar el CEPAP sabemos que reduce el índice de hernia hipognea también entre 50 y 70% y debería de evitarles daños a la salud problema en México yo no conozco ningún centro que de hecho ya esté trabajando con electroestimulación del hipogloso y prácticamente lo que el equipo hace es esto ustedes tenían una vía aérea superior que no intentaba reclutar a la vía aérea la actividad electromiográfica es muy baja a pesar de que aquí prácticamente ya no estaban respirando ¿qué es lo que hace el electroestimulador? cuando detecta el impulso nos prende digamos la vía aérea superior y entonces permite que sigamos respirando en forma continua durante todo el sueño les había comentado brevemente de los resistores perdón de los resistores nasales si ustedes tapan la salida de su nariz e intentan sacar el aire ¿qué sienten en sus oídos? presión presión positiva esto en teoría puede disminuir el colapso sobre todo si el asunto es leve y pues bueno pudieran tener también terapia posicional sobre todo para los pacientes en los cuales vimos en el registro que sus eventos ocurren mucho cuando están boca arriba o bien están este otro tipo de dispositivos de presión negativa que háganse cuenta que es como tener un aspiradorcito para que la lengua no se vaya hacia la garganta la realidad es que no he conocido ningún paciente que use este tipo de sistema de presión negativa para la lengua y evitar el colapso muy bien entonces ustedes se acordarán de esta paciente de nuestro primer caso clínico que algunos me mandaron como probable asma como bronquitis crónica y de esta paciente cuando la vimos en la clínica de sueño la mandaron por sonolencia excesiva diurna que hay una escala de sonolencia de borde 16 la paciente nos contaba que se acostaba a las 10 de la noche que se tardaba hora y media en quedarse dormida que tenía despertares tempranos alrededor de las 3 de la mañana y después no lograba conciliar el sueño que tenía ronquidos fuertes apneas presenciadas mala calidad de sueño y cansancio o fatiga durante el día recordarán que la paciente era obesa un índice de masa corporal de 32 que ya tenía una saturación bajita despierta de 88% al aire ambiente y la circunferencia del cuello no se las había mandado en el caso anterior es de 42 centímetros sin hallazgos importantes a la exploración física ustedes que considerarían que es pertinente para esta paciente le hago una poligrafía o le hago una polisomnografía y por qué yo creo que una polisomnografía porque ya vine presentando los datos además de que bueno digo ahorita estoy buscando las escalas pero me acuerdo que la que nos había dicho pues está teniendo alguna de las características y pues entonces es por ello que pues yo bueno yo haría eso polisomnografía es la respuesta correcta porque si bien esta paciente tiene una probabilidad muy alta de apnea del sueño también les está contando que tiene insomnio de inicio que algunas noches de la semana tiene eventos de insomnio de mantenimiento y su saturación aún despierta ya está en el límite y si ustedes se acuerdan de la gasometría esta paciente tenía ya hipoventilación en una gasometría tomada de día de tal suerte que pudiera tener hipoventilación durante el sueño así que efectivamente el estudio correcto para esta paciente es una polisomnografía que habíamos creado que iban a pedir divididas el reporte es este básicamente les tendrían que decir un poco de los antecedentes qué señales se registraron durante el estudio y este es un reporte de polisomnografía les dice el tiempo del registro el tiempo total de sueño cuánto tiempo estuvo despierta durante el registro qué tan buena eficiencia de sueño presentó es decir cuánto del tiempo que estuvimos registrando de hecho estuvo dormida y si ven aquí insomnio nos hubiera metido un problema grande para interpretar un estudio de poligrafía en su domicilio porque no nos consta si están dormidos o despierta finalmente con un índice de apnea hipovenea de 54.5 eventos por hora esta paciente tiene SAOS ¿de qué grado? grave grave ¿todos de acuerdo para SAOS grave? sí el estudio se hizo dividido porque esta era una paciente de alto riesgo durante la parte ventilatoria que duró claramente más de tres horas la eficiencia de sueño mejoró muchísimo de 54 a 89% y vimos perdón su saturación promedio en la parte diagnóstica se caía hasta 85.6% en promedio y caldable tratamiento con CEPAP a 10 centímetros de agua logramos que quedara con un índice de apnea hipovenea de 2.4 eventos por hora es decir con la enfermedad completamente controlada y por eso les comentaba CEPAP es el estándar de tratamiento en apnea obstructiva del sueño que en este caso se clasificaría como grave en conclusión la apnea obstructiva del sueño es el trastorno respiratorio del dormir más frecuente que van a encontrar en su práctica clínica el 27.3% de los adultos mayores de 20 años en México tienen alto riesgo para SAOS al menos estimado por cuestionario de Berlín y se estima que aproximadamente 10% de nuestra población de entre 30 y 69 años pudieran tener apnea moderada a grave definida con un IH de más de 15 eventos por hora que sus daños a la salud están generados por hipoxemia intermitente fragmentación de sueño y oscilaciones de la presión intratorácica que incrementan además el riesgo de mortalidad por todas las causas de estos pacientes y además si ustedes tienen a alguien somnoliento es más posible que haga accidentes de tráfico o bien que tenga accidentes laborales la polizomografía es el estándar de oro para el diagnóstico de los trastornos del dormir sin embargo un estudio simplificado como la poligrafía respiratoria se puede utilizar en adultos de alto riesgo para la enfermedad es decir tienen una alta probabilidad de apnea pero no tienen enfermedades que pudieran complicar su uso y pues bueno que los pacientes con enfermedad complicada impide la movilización a un laboratorio de sueño es preferible que ustedes tengan una medición de respiración durante el sueño ya que no les hagan ningún estudio la primera línea del tratamiento es la presión positiva continua en la vía aérea o cepa y según las características y preferencias de sus pacientes las opciones de segunda línea incluyen de primera intención un dispositivo de avance mandibular habíamos quedado sados moderado a grave en pacientes idealmente no obesos o bien cirugías ya sea de vía aérea superior o mandíbula para pacientes seleccionados otra vez sados moderado sin obesidad mandar a cirugía bariátrica si tienen criterios que también les mencioné durante la clase y terapia posicional o esta parte de presión negativa hacia la lengua si es que fuera la preferencia de alguno de sus pacientes entonces bueno con esto terminaríamos la clase de apnea obstructiva del sueño ahorita no me va a dar tiempo de que hagamos la revisión de las tareas en este momento les pediría si me mandan propuestas de algún horario mañana o pasado mañana idealmente antes de las 10 y media de la mañana para que yo me pueda conectar con ustedes nos tardaríamos como media hora en ver los tres casos que ya les había yo dejado si doctora ahorita lo dialogamos bueno muy bien dudas o preguntas de apnea del sueño muy bien perfecto convénzense de que la medicina del sueño es de amplio interés y que apnea del sueño si la buscan la van a encontrar y tratarla tiene desenlaces muy favorables en calidad de vida en somnolencia y en disminuir eventos cardiovasculares entonces bueno muchachos pues que pasen buena tarde como es mi última clase con ustedes me voy escribiendo pórtense bien si tienen dudas pues me pueden hacer llegar al correo o al chat ¿vale? hasta luego chicos muchas gracias doctora muchas gracias doctora gracias doctora gracias doctora